Agradecemos que continúe con nuestra programación Virfrán Iberas, les saluda el estral siguiente boletín informativo el cual iniciamos con la opinión de diversos sectores de Santiago quienes unos se oponen y otros están de acuerdo con la variación de la medida a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. También pese a que hoy supuestamente se haría el traslado a Rafei de los y las internas a media mañana de este lunes aún no había llegado la orden para realizar el mismo. También decenas de negocios y dos viviendas quedaron reducidos a cenizas en La Vega con un incendio ocurrido ayer en esa ciudad. Esta y otras informaciones serán ampliadas a la 1.30 de la tarde en Sibauvisión. Por el momento les invito a que continúe con nuestra programación y el show de Nelson que ya inicia.